Fuimos el principio y nos convertimos en el final. Yo fui el que te enseñé a hacer esta pendeja, ¿te acuerdas? Pasión por hacer radio, el mañanero. Miren muchachos, me gustaría que en este ramo del programa, a mí son de las mismas cosas que me pasan, que yo me alimento. Tu día a día, tu cotidianidad. A mí temprano se me quedó la cartera en mi casa. Pero no solamente la cartera, que está el carne de aquí. Y entonces tuve que comenzar a tocarle a todo. Si no, ya me quedó el control de la puerta de salir. Tampoco podía ni salir de la baila. Y cuando llegué aquí, ni podía entrar. ¿A ustedes regularmente qué se les queda cuando salen de su casa? A mí mi bultico. Mi bultico negro, como que yo meto todas mis cosas ahí. Se me queda y cuando salgo a la calle, yo digo, Dios, cuídame porque ando sin licencia. ¿Qué es lo que tú tienes en el bultico? En el bultico tengo cremas, tengo mi chapstick. Lipstick, exacto, chapstick. Tengo dinero, no le meto el bultico. No, mi amor, no se le quedará el bultico. Digo yo, para cosas de importancia. Si tuviera dinero. Él le quiere echar dinero primero a la cuenta. Para después echárselo a la cuenta. Porque es un bulto de nada. Ahora, tabú chulo. Ay, sí, sí. Bueno, te cumplieron. ¿Haciendo el ambiente de ser él? Te cumplieron. Te cumplieron. Te juro. Tardío, pero seguro. Puede que cambie de horario yo. Qué bueno. Tengo fuerza. Asútalo, asútalo. No le digas eso que él te da mortificado. Él cree que se va mortificado. Tengo fuerza, tengo fuerza. Él me lo agradece, me dice. Ay, yo te oí. Jolique, juegatelo. Qué lindos ojos tienes. Yo, mire, yo no tendría problemas si por el bien de un compañero. No, no, mentira. No es por el bien de un compañero. Nunca. ¿Qué es lo que se te queda, el bultico? El bultico normalmente me queda mucho. Pero tú sabes por qué, ¿verdad? Porque es que él lo deja. Acuérdate. No, no, no. Oye, ¿por qué te lo digo? Acuérdate del día que íbamos de viaje. Que yo andaba con... No me acuerdo. Él lo deja en tu casa. No. En tu casa. Yo andaba con el bultico para arriba y para abajo porque lo dejó botado aquí en recepción. Y en tu casa. Y cuando no íbamos, que yo le dije, pero esto no es los Enrique. Ahí estaba su pasaporte, todos los papeles. Yo dije, ¿cómo es Enrique? Mira. Cuando íbamos para Puerto Rico. Sin una mujer como tú en su vida. Cuando íbamos a Puerto Rico. Pero deja que ella explique la verdad. Entonces, ¿qué más se le queda con él en tu casa? Exacto. No, en mi casa no. No, ella lo cogí. Ella le hace un inventario cuando él se va. En mi casa nunca se le ha quedado nada. Lo gusto es que se le quedó allá en el cuarto. No, allá nada. Pero aquí él lo deja y no. Porque Perri lo mordicia después. No tiene cosas en el piso que Perri la coge con la voz. Sí, sí, sí. Sí, una vida, una vida. Después da Perri por arriba y por abajo. Mira, Ivonne, ¿qué se te queda a ti? Los lentes. Yo acabo de gritar desde que llegué. Correa me vio. Que estoy buscando en una carterita de este tamaño 30 mil cosas. Y dice, Correa, ¿qué es lo que tú buscas en esa carterita? Yo los lentes, los deje botados. Yo siempre ando con el estuche. Pero esto tiene que ver. Usar lentes para leer y cosas para ver. Se supone que yo no debería quitarme los never. No. No, sí. Yo no como que no te recuerdo. Porque yo me lo pongo a veces aquí al aire. Pero en realidad yo todo el día ando con los lentes. ¿Por qué? Y se parece a mía califa. Oye, es el carácter. Justamente. Sí. Justamente. Entonces yo sufro. ¿Quién es mía califa? Ya, 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 ya. Yo sufro. Para edificar la audiencia. Una guerrillera. Una guerrillera. Invencible. Una guerrillera. Una tía mía. Tú sabes que es en un meme. Esta jovencita. Esta pobre joven. Una tía mía me dijo, dilo mañana en el programa. Viene sin justicia. Viene ahí como esa pobre joven. Como lo que está estudiando. Ahí le llegan las oportunidades. En un concurso de matemáticas ganó. Adelante. No, entonces como sufro de hipermetropia y atigmatismo, no debería dejarlos nunca. Lo irónico del caso es que yo tengo cuatro lentes. Todos, obviamente, con el mismo aumento. Precisamente de que para nunca quedarme sin lentes. Deja uno aquí, guarda. No, no hay forma. Sí, aquí será. Pero no hay forma. O sea, ahora mismo ando sin nada. Uno en tu casa. Exacto. Cosas puntuales. Uno en el carro. Uno en el carro. Uno en el carro. De él. Uno en el carro mío. Exacto. Porque ya esto ha declarado lo de ustedes. No, porque ya yo no puedo con ustedes. Declarado. Bueno, declarado. Ya lo suyo es... A mí, déjame decirte, a mí me mandaron un mensaje contigo. Y ayer fue que yo me enteré. A mí no me mandaron un mensaje contigo. No, no, no. Eso no es verdad. Yo te digo ahorita. No, tú estás viendo Fantasma. No. Legalicen eso ya. Oye, es que se te olvidó. No, que no, no me mandaron nada contigo. Mira, Correa, ¿qué es lo que se te queda en tu casa? El celular bueno. ¿Cómo el celular bueno? El celular bueno. Yo tengo tres celulares. ¿Por qué? ¿Por qué? Un por qué de rotumba. Porque yo tenía mi celular del 2001. Entonces, cuando llegaron los Bibi, la compañía que yo tenía no me quiso dar un plan de factura. Por un temita, una deuda a mí de hacía tres años. Una sencillez. Y no olvidan. Y no olvidan. No olvidan. Gente que guardan. Claro. No olviden la cosa. No seas rencoroso. No seas rencoroso. Dejes fluir, dejes pasar. Tú pasaste la vida entera por un tema porque hace cinco años una deuda hace cinco años. ¿Qué? 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 Entonces, cuando vino el plan con Bibi, otra compañía cayó en el gancho me permitió tener un plan con factura. Entonces, ahí tengo ya dos números. Entonces, tengo un tercero que es para usar el Bluetooth. ¿Le quedaste mal a esa también? No, no. Ahí estoy bien. Entonces, yo tengo un celular que es para el Bluetooth del vehículo. Que el radio de la hueva mía es chino y pierde señal cada dos esquinas. Entonces, yo tengo un Bluetooth para eso. Tú tienes un celular para la música de tu guagua. De mi guagua. ¿En serio, negro? Ah, no. Y algo más. Otro tiene memoria. No hay algo más. No hay algo más. Tú tienes un celular en la mano para la música de tu carro. Sí. ¿Qué? Y los otros no cogen música. Sí, pero... ¿Y por qué tú lo subes los tres? Pero, ok, eso es lo que tú le dices. El enlace a uno de precaución. Eso es lo que te ha dicho en tu casa. Por ejemplo, si yo te oíste música en el bueno, ¿qué es este? Ajá. ¿Verdad? En el de la verdad. Y me entro una llamada y ya se me va la música. Sí, exacto. No, y se dan cuenta que te llaman. No, pero en realidad... Porque son varias. No, pero en realidad, en realidad, en realidad, aventuras animadas de ayer y hoy. Claro. Me queda corto. Eso nadie te lo cree, mi amor. Sí, se me queda este. Sí, cállate, que yo eso se lo creyeron. Si se me queda este. ¿Qué caso te está haciendo... Ajá. Si se me queda este. Se acabó tu matrimonio. No, me devuelvo. Yo, por suerte, viajé el otro día con una compañía que se atrasa y me di cuenta de la cafetería en la bomba que está antes del peaje. Sí. Se me quedó el celular. ¿Por qué he venido oyendo música con un celular de música? Sí, 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 sí. Se me quedó el celular. ¿El peligroso? No, no, el de la verdad. El de pegui... El de pegui... El peguiloso. El peguiloso. Llamé a casa. Dije, amor. Oye. A Alessandra, a Alessandra. Dile a tu mami. Yo dije, hola amor, ¿cómo amaneces? Y me dijo, Caterin, ¿qué tú quieres, papi? Y si a Alessandra que lo coge, ¿cómo tú le dices? No, si es para eso cuelgo. Y yo no pasó, ¿eh? Oye. Ay, Dios. Soy la perrita. Mira. Caterin, entra al cuarto en mis cita de noche. Tú va a tu mamá. En mis cita de noche está el celular. Cógelo que yo paso. Inyétale. Cógelo. Atúndela. Arribátale el celular. Dale por un danga. Dale por un danga. Por un danga. Quítale el celular. Inyétale el dios de pan. Inyétale el dios de pan. Tú ya le dices, Caterin, la clave de mis celulares. Sí, sí. Dijo, Caterin, coge el celular. Caterin, ¿y se sabe la clave de un celular? Sí. ¿Y Alessandra? No, la persona es con la vida. Es para el caso. Es para el caso de ver. ¿Qué sigue siendo una? Caterin, dáselo a Miguel, que yo voy, me estoy devolviendo, estoy en la defi y yo, voy a... ¿Quién es Miguel, Miguel? El muchacho del edificio. ¿El conserje? Sí. Díaz. Dáselo a Miguel, que yo estoy bajando, yo estoy bajando, pero estoy en el aeropuerto casi. Sí. Díaz. Yo tengo un amigo que vas a buscar una pizza y destruyó su matrimonio. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Estaba caliente. Él pide su pizza. Es trágico. Él pide su pizza. Ay, Dios. El tipo está aquí abajo, no hay ascensor en esos sitios. Sí. Vas a buscar su pizza y el tipo deja el celular, hermano. Ay, no. Era un minuto nomás. Ay, Dios mío. Era un minuto. Sí. Cuando él le entregaron las dos pizzas, sintió un frío. La pizza estaba caliente. Sí. Falta algo. La dos pizzas me caben muy bien en la mano. Un amigo. Algo pasa. Él subió sin pizza. Y con su muerta vacía. Y con la mano vacía. No, no, no. Dijo que yo. Era el trato. Era el trato. Sí. Ay, eso es panorado. A la porra. A coger por de mami otra vez. El primer golpe. Yo puse yo tu primo. A mudarse de Ciudad Real. Exacto. Sí, querés. Para Colombia. Él le dijo, déjame que se saque una maletica. No, muchachos. No, no. ¿Sabes que yo puse YouTube Premium? Fue para evitar un susto. Yo me voy a romper la espalda por no tener YouTube Premium. ¿Cómo así? Que yo tengo mi bocina en la casa y ando con el barrio y para abajo. Claro. Y el celular con música. Entro al baño con mi bocina. Cuando ese celular se para. Pum. Ah, para entrar al comercial. Para entrar al comercial. O es una llamada. También. O alguien quitó el YouTube. Y la tiene en la mano. Y la tiene en la mano. Si era llamada, suena. Si es un anuncio, suena. Sí, exacto. Pero ese es silencio. Es verdad. ¿Pero tú no tienes nada que ocultar en tu celular? No, pero prefiero tener YouTube Premium. Ah, ok. Nahguero, ¿qué es lo que regularmente gente queda en tu... Mira, en mi casa difícilmente se me quede algo. Yo tengo un problema en el vehículo. Oh. Mira, yo no sé pa' qué o cómo lo logran las mujeres, pero si hay algo absurdo del hombre, he comprado un paraguas para tenerlo en tu guagua. En el baúl. En el baúl. Ah, porque ya lo tienen en el baúl. No, pero tú no puedes tenerlo donde quiera en la guagua. El aguacero te coge fuera. ¿Cómo tú me entras? Es verdad, sí. Ah, también es verdad. O sea, imagínate. Es verdad. Es exacto. Porque yo tengo el fin, es verdad. Pero nosotros vemos que está dublado yo mirando y no sabemos desmontarnos con el paraguas en la mano. No, tú te desmontas el vehículo que el aguacero es de no es. Y tú te apretas el vehículo y dices, pero es que está adentro eso. Y a veces el vehículo se me queda prendido. No. Sí. ¿Cómo tú ves el vehículo prendido? Se me queda el vehículo prendido en el gimnasio, cuando voy, lo que sea, por la banda de la música. Ah, porque tú dejas la llave pegada y te vas. A veces dejo la llave pegada y a veces la tengo en los bolsillos y el vehículo sigue prendido. ¿Qué? Yo no puedo. En mi casa, yo tengo como un ritual en mi casa, de saber que la gorra, la hotel, el celular, la llave, ya la cartera, es difícil que se me quede. Pero en el vehículo, ahí tengo problemas. Rayos. ¡Qué mañanero! Vamos para que la gente te... Manolieta, ¿qué se te queda? A mí regularmente se me queda en la casa la memoria. ¿La memoria? ¿Tú la recuerdas? No, porque yo me devuelvo y se me olvida qué me devolví. Y qué se me queda. Ay, ay, ay. Y cuando arranco en el vehículo, diablo, ahí me acuerdo. Eso era. A devolverme otra vez. Pero como yo anoto mucho, en posti, ¿no? Ay. En mis posti. Sí. Sí. Está medio pájaro. El posti. De colores. No puedo tener posti. No, tú. ¿Por qué? No. ¿Asunto que es? Tú no aplicas. Yo tengo cosas que tú desconoces. Ay. No, pero ya tú la dejaste. Yo entro a Manolo también, como este niño. Que entren todos. No, no, creo. Manolo no es así, no. No, no, no. Yo tengo mi llave para sucerrar. ¿Qué es que te quieras? Yo no me voy a pasar tu agua, ¿no? No. Los postis son problemáticos. Tú pones cumpleaños, cristal. Y te dicen, ¿qué? ¿Cristal? Cumpleaños, el 17. Te lo pusiste dos corazones y dos signos de admiración. Y H. A veces, tres más. ¿Y por qué no usan el Google Calendar ustedes? ¿Cómo así? ¿Dónde está eso? Se paga por eso. Yo no uso eso. No hace gratis. Si yo no escribo, a mí se me olvida la cosa. O sea, yo no lo puedo usar. Al contrario, por el email, se hace la convocatoria de lo que sea. Y te lo recuerdo en el celular. Para eso está Facebook, Bobby. No hay forma. Todas las fechas de cumpleaños están en Facebook. Sí, pero ¿y las nuevas? ¿Cómo las nuevas? ¿La nueva? No. Las nuevas fechas. No somos que actúan las nuevas. Las nuevas fechas. No hay nuevas. Cambian la fecha. Esa otra gente no cambia fecha. Esa es la de siempre. Yo tengo la misma de que nací. Por ejemplo, Irina yo no la tengo en Facebook. Yo tengo que tener su cumpleaños ahora en Google Calendar. No, no, no. Métela en Facebook. Por ejemplo, las nuevas tú no las tienes. ¿Por qué no están en Facebook? ¿Por qué no hay nuevas? ¿Tú no conoces gente nueva? Sí, pero no para ese tipo de fecha. ¿Tú conoces gente nueva normal? ¿Cómo que no? No, no, no. O sea, Coeli, mira, yo tengo muchos años y yo no te tengo en Facebook. Está mal por ti. ¿Por qué? Porque yo entro todos los días a los recortadores de cumpleaños. ¿Tú me tienes en Facebook? Bloqueado. Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 809-333. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 809-333-guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? Es la mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento, Mañanero. Llama ahora. 809-333-105-7. Llama ahora. Mañanero, buenos días. ¿Qué es lo que más se te queda en tu casa? Despistes. Hello. Dios mío. Buen día, equipo. Buen día. Bendiciones. Adelante, fiera. Nosotros los hombres casados tenemos una condición, por lo menos uno que está nuevo casado. Oh, pero lo que a mí me acuerda todo es mi esposa. Y cuando mi esposa se va de viaje, lo que sea. Mira, yo no tengo ni idea de dónde están las cosas. A mí no me quedan los flotadores, que iba a resolver una cosa por ahí. Hello. No entendí. Mañanero. Que iba a la piscina. Poli, a mí lo que más me quilla es cuando yo agarro y estoy en la casa, estoy saliendo y se me olvida algo, vuelvo y entro. Cuando voy saliendo, que cierro la puerta, se me queda otra cosa, vuelvo y entro. Cuando voy saliendo, se me queda otra cosa y esa casa no me deja salir. Yo no entiendo. No, porque a lo tuyo por él ya es complicado. Eso es un toque. Mañanero, buen día. Yo espero que el amigo tuyo de Ciudad Real haya aprendido que siempre se anda, los pantalones cortos andan en la casa, tienen que irse con bolsillos. Está buena esa. Ella en Ciudad Real vivía en Villafarándula, Villafarándula. ¿Dónde en medio vivía ahí? ¿Yonguito está ahí todavía? Sí, ¿todavía? Sí. Hello. Buen día. Buen día, Bolívar. De adelante. A mí lo que se me queda es la paciencia. Yo en la calle quiero matar a uno desgraciado. No, Pedro. No, no. No, no, no. Hermano, no. Manejan el autopista. Te vayan a pacifico. Yo, por Dios mío. Ni añosí. De verdad, cuando yo venía ahora yo cogí un pique también. Hello. Como una tortuga. Buenos días. Buenos días. Es dos cosas. A mí en la casa se me queda la I. Porque yo en mi casa hablo con la I. ¿Cómo es? Espérate, 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 espérate. ¿Cómo tú hablarías en tu casa? No, mamá. Con mi acento. Decibaeña. ¿Y entonces? ¿Y en la calle? No, con todo así. Eso, porque tú sabes. Yo soy supervisora y comportarse. Uno no puede hablar así. Pero yo la veo en la casa. ¿De dónde tú eres? ¿De dónde tú eres? ¿Y tu usuario de Instagram? Puerto Plata. Puerto Plata. De allí la D. Ajá. ¿Y Instagram? No, de Puerto Plata. No, 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 no. Pero mira, a mí me pasa así también cuando voy para el Cibao. ¿Usted te queda la I. No, al contrario. Yo la tío. No, la tío. Mira. Ahí ve, ahí ve. No, no, no. No, no, no. Cuidado. Estamos en dinámica. Mira cómo es. ¿Y a ti cuántas te quedó? Porque tú eras multiregional. Porque está de salida, está tirando todas las cosas. Sí, voy a decirlo. Exacto. ¿Usted es el único que tiene gorra del 12? No, todos tenemos gorra. Todos tienen gorra. Sí, todos tenemos gorra. ¿Y a dónde tú estabas ayer? Los que trabajamos hasta las nueve tenemos gorra. Exacto. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Y te quiere llevar para el Meneo. Como ya que no le importa nada. Y a lo que le mientan su madrina. No, yo no. Pero mira, para explicarte lo que te digo. De lo que somos del Cibao principalmente. Vivimos tanto tiempo en la capital. Es verdad que a uno se le cambia el chico. Después que yo me voy por la autopista nueva. Que yo empague el primer peaje. Que yo sé que yo estoy en el Cibao. No, pero yo quisiera que ustedes me oigan a mí. Llamando a los viejos allá para hablar. ¿Cómo? ¿Cómo que yo salí ayer? Sí. Ya tú sabes. Esto va a ser una vaina de diablo. Desde que yo llegue, eso a bebé, a bebé, a bebé. A mí me pega la ahí por empatía. ¿Cómo así? ¿Tú tienes una Cibaoña? No, porque yo lo oigo hablando. Ahí ve. Y te va de solidaridad. Y te pega. Ahí ve. Comienza relajándolo. Y uno termina así. Yo lo escucho hablar. Y termina así. A mí me da cosas. Y termina así. Exacto. Y una vez me pega a mí. A veces por amor. Vamos a ver eso, Moe. Es Moe. Ahora, no se va a ir. Y tú te va a casar con Moe. Tú, Moe. Es Moe. A mí me lo que me derretía. Es Bole. Me decían Bole con él. Ay, Bole. La hija. Ellos lo que van a usar. La hija quiere quitar. Yo me decían, usted y Bole. El Bole. Borracha. Porque es complicado. Ella borracha. No, no, no. Borracha no. A mí. Me vino a venerista. Alguien me dijo una vez. Tú que lo conoces mejor que yo. Dime la vida. Ey, wey. Digo, bueno, mi hijo. El año que viene. Bueno, mi hijo. Espéralo el año que viene. El mismo carnaval. Exacto. Pero buen día. Tú vas muy bien. Ay, qué lindo. ¿Cómo que se llamaba? Ya. Aló. Ahí veo. Buen día, buen día. Dale, dale. Dale, dale. Mire, muchachos. Yo tenía un carro viejo. Yo tenía un carro viejo que todo le temblaba. Y yo me daba cuenta que el carro estaba prendido por la tembladera que tenía. Me he comprado un carro que no se siente nada. Ay. Y ahora se me olvida la llave todos los días con el carro prendido. Ah, te lo creo. Yo duré hasta las 4 de la tarde con el carro prendido los otros días. Casi las 8 horas de trabajo. El carro gastando gasolina y no me di cuenta. Con el que yo tenía, perdón, como tenía los soportes del motor. No, el carro. En los soportes del motor dañado, él temblaba un chico. ¿Quién te daba más trabajo? ¿El otro o el otro? ¿Cómo así? El otro. Ok. Entonces tu marido temblaba. Entonces el carro. No, el carro. Y cuando yo compré este, obviamente del año, dime tu carro. Una vez yo lo tenía prendido. Yo dije, pero este carro se me apagó en un semáforo. Y yo, pero este carro se me apagó que yo no lo siento. Y yo, ay, te aprendí. La costumbre. Porque yo estaba acostumbrada. La costumbre. Se tembló el chico. Se tembló el chico. Que lo buen día. Las cosas que se te olvidan. ¿Aló, conocida? ¿Qué es lo que más se te queda en tu casa que se te olvidó? ¿Sabes algo, Boli? Que yo iba en una guagua. Y hubo un señor que iba preguntando por qué que la gente de Isidro habla con la hija. Había una señora que estaba cerca de ella. Señora, ¿de dónde está ahí? La señora dice del costumbre. Boli, ¿tú sabes que yo? Es un chiste. Yo, yo a veces. Perdón, ¿por qué no lo entendimos? Tú estás cruel para la llamada. Pero tú no lo entendiste. Pero ustedes se explotaron de la risa. No, yo no lo entendí. No, pero tú no lo podías hablar. Es que la volvimos a participar. Mira, tú sabes que yo, a veces, yo salgo en franela de mi casa. No. Sí, para que la camisa... ¿Y no cae preso? No, porque... Ah, pero hoy es el día de la piña. Ah, pero ve a acá. Es un ascensor al parqueo. Sí. Y tengo ropa siempre en la guagua. Y para que no se arrugue la camisa, cuando son camisas... Ay, qué linda. ...de lino y eso. No quiero allantar ahora. Bajo en franela y salgo para la calle así. Un día, Katherine, de creativa, parece que me iba a pedir algo. Ay. Y subió todo lo de la guagua. Y subió las camisas. ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Exacto! Y yo me monté mi guagua. Normal, me pongo la que está ahí atrás. Yo tengo seis camisas. Exacto. Seis camisas. Tú estás cubierto. Y arranqué. Cuando yo llego ahí a San Isidro, que iba a una reunión, a una... ¡Qué susto! Ah, no, pues no te hacía falta la camisa. No la necesitas. Él hacía tu favor. Mucha llevaba tú. Antes de estar aquí en la Alma Mater, había una compañía, que ustedes la conocen, que estaba... No, no la conocemos. Marco Fisch estaba en la San Isidro. ¡Ah, sí, sí! ¡Claro, no! ¡Claro, no! Y mi amiga Glenny. ¿Qué empresa? Te reuniste como... Es una empresa. ¡Ah, claro! Con Glenny. Sí, sí, sí. Muy buena. Ahí mismo, no como ahora, que hay que ir hasta el fondo. ¿Hasta qué calle que hay que ir para doble en un? Hasta el fondo. No sé. Lo mismo en la secocreción 2. Yo estoy más en la secocreción 2. Y cuando yo llego... ¿Dividieron? Que tiro para atrás, pum. ¿Camisa dónde? En Franela. Y tú le dices, yo estoy aquí en el barqueo. Exacto. Y a la esquina... ¿Puedo llamarte? Hay varias tiendas. Hay varias tiendas. ¿Hay un jumbo ahí? Eh... Ah, también hay un jumbo, sí, sí. Sí, y hay otro también en la esquina. Sí, sí, claro. Y ahí compré todo el camisito. Y me dirigí como un campeón. Normal. Tiene dos XL de tal cosa. En Franela. Yo... Todo el mundo corre. Y yo... Después le explico. Exacto. En Franela en la tienda. A mí me pasaba eso regularmente. Eh... Cuando tenía que trabajar en Megacentro. Resulta que en Megacentro entonces estaba un Anthony ahí abajo. Ah, sí. Yo entraba. La tipa me lo planchaba ahí mismo y salía yo. Fuuup. Corro pa' nuevo. Plancha ahí. Ah, no, que es pa' una cerveza. Dame un verdecito que tú tienes. Ajá. No, que es pa' salami. Dame un rojito. ¿Y tú andabas sin ropa, era? ¿Eh? ¿Tú andabas sin ropa? No, pero que si... El coño de la madre. ¿Sabes qué me pasó? ¿Cómo qué? Yo ya fui rabio a Anthony a comprar una camisa. Y veo especial la camisa a 125 pesos. ¿O dos mil qué? ¿Siete, ocho? ¿Dos mil dos? ¿Está barata? No, 7, ocho. ¿Un especial? Bueno, pero era Gerard que la vendía. 125. Gerard. Hace muchos años. Hace muchos años. Yo lo quiero. Yo tenía 125. Yo tenía el carrito blanco. Mira que yo compro baña barato. ¿Prinqué? Y mira. Y mira. Mira que yo compro baña barato. Mira. ¿Qué si se habla de baña? Porque este no habla de paca, pero eso sí. Es reina marca blanca. Mira el rey de baña barato. Bueno, 125. Créeme. El único que se compró a Dida de cuatro rayas. Un intercambio. Señor, un intercambio. El cambio es un sagrado. ¿Es diferente? El cambio que le hacía el cambio de baña. Es verdad. O le iba a decir. O le iba a decir a Bule. ¿Cómo es? Es una jaula que ponía en adelante. Es una jaula que ponía en adelante. A 125. Ok. Yo veo esto. 125. Yo sé que fue 2007 porque yo estaba en que se está cocinando en Telecentro. ¿Y con quién tú estabas? Con Milagrito Jolguín. Cocinar. A menear. A menear. Entonces, esa televisión diaria, el diablo. Y yo con esa camisa. Y yo, no, aparte, aquí es. Y cojo como seis colores. Y le digo, ¿ustedes más colores? Sí, son 12 colores. Búscame todos los colores que tú tengas de este sal. Exacto. Y tú y yo con todas las camisas. En cajas. Y un tipo dice, diablo, corre a 125. Y yo, es para una comedia. Sí, es para una comedia. Sí, es para una comedia. Mira, Bule. Sí. La tienda de Bando lo tenía los Jolak After Game. ¿Cuál es? Que yo la alcanzaba con la cabeza para abajo. Yo la implotaba. Yo la implotaba. Y yo la... El sudorazo. El rey de la marca blanca. El rey, o sea. Yo la reflexivo. Sí, ya, pero qué juego perdimos. Yo la corromatismo. Yo la corromatismo. Creo que el mamá no lo se me ha acordado, Cueyly. Aquí se pegaron los Opie. Sí, claro. Opie. Ocea Pacífico. Ocea Pacífico. Ocea Pacífico. Era Tichel. Tichel. Y los tenis. Sí, los tenis. Y bermuda había. Sí, pero los tenis. Casi igual que los tenis van ahora. Esa es la misma línea. No voy a decir marca, pero había una línea de Tichel que sudaban en la percha. Pero esto viene. Mira, cuando se pegan los Opie, Ocea Pacífico, no todo el mundo en Villacosano podía tener eso. Claro. Los amigos de Celso Pérez, pensando en su público. Sí, sí. Sí. Hicieron los Celso Pérez, los CP y pegaron la C de la P. ¡Oh! ¡Sí! ¡Un chino! ¡Guau! ¡El lado Pum! ¡El lado Pum! ¡Un chino! ¡Un abertudo! ¡Con el mismo polo! ¡Frente al pleno de Alta Gracia! ¡El lado Pum! 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 ¡Esos son opinos, CP! ¡Exacto! ¡Sí! Y cuando se pegaron los Libras, que eran los de Julio Iglesias, tiraron los Fibra. ¡Oh! ¡Llegaste a usar el Kelmer! ¡La marca Batista! ¡La marca Batista! ¡Y paredes! Somos viejos, sí. Yo confundí en Guaday. ¿Eh? ¿Cómo así? Yo compraba Caimán y la hacía pasar por la COS. Lo que viene está tan bueno. Mejor no te digo nada. Mejor no te digo nada. Nada. Quédate en el Mañanero. Lo nuevo y lo mejor.